La construcción del nuevo Estadio Tierra de Campeones, que debería resolver un problema deportivo a dos años plazo, trae aparejada una preocupación específica como es el futuro del Colegio Deportivo, que este año con matrícula superior a 400 alumnos, está cobijado en dependencias del Liceo Elena de Boucher. Docentes y apoderados tienen la esperanza de recuperar su local sede de 20 años, pero a nivel de la autoridad no hay pronunciamiento respecto de proyecto para esa situación, aunque la comunidad siente que la actual edificación desaparecería con el nuevo Estadio. Estamos en el tema del Estadio, hoy día van a cambiarse al colegio, al Liceo, pero vamos viendo paso a paso cómo se van dando, obviamente hay planificaciones que se están dando, se están barajando, pero en su minuto serán dadas a conocer. Pero la prioridad hoy día es que efectivamente los niños tengan un colegio local ya está dado, está habilitado, tengan los profesores que también están, la planta docente, tienen las clases, se eduquen. En un momento determinado será conocer, digamos, definitivamente en qué lugar puedan situarse los niños. En el colegio, docentes y apoderados tienen una mirada distinta, creyendo que vuelven a su anterior local que los cobijó por 20 años. A medida que el Estadio se vaya construyendo, también se han ido mejorando las dependencias del Colegio Deportivo, porque es un sector donde están todos los recintos deportivos, por eso el Colegio Deportivo está incerto. Y creo que va a estar incerto cuando se termine el Estadio. ¿No has hablado de algún proyecto específico? El proyecto específico por el momento no está, pero sí se están manejando situaciones para las cuales el Colegio esté ubicado en ese sector. Similar opinión mantiene una apoderada y dirigente del Centro de Padres. En eso estamos, según a nosotros, en la última reunión que tuvimos, que yo pertenezco al Centro de Padres, y según los que llegaron ahí a la mesa, dijeron que no, que el CODE iba a seguir allá, era por dos años nomás acá, no sé si será o no, más allá no sabemos. En tanto se esclarezca la efectiva situación del Colegio Deportivo, las actividades continúan y llegan nuevos alumnos. Hay deportes que se van a realizar en la dependencia del Liceo, que nos ha acogido muy bien. Queremos agradecer de sobremanera la disposición del director y el cuerpo técnico del Liceo, Elena Dubachile, a cargo de don Pedro Sistena, que nos han dado todas las facilidades, todas las facilidades para que nosotros nos traslademos a esta infraestructura, que es muy grande, con el apoyo incondicional de nuestro alcalde, que nos habilitó prácticamente 24 dependencias para que nosotros podamos funcionar en forma normal. El fútbol se realiza en las canchas de AFI, con traslado diario de los alumnos en buses y la natación en las piscinas municipal y la araucana. Vengo a matricular a mi hijo Cristóbal Lopaz, es que hace tiempo que quiere entrar a este colegio porque a él le encanta este colegio, dice que es bueno y tiene harto deporte, entonces a él le gusta el fútbol y todo eso, entonces por eso él quiere entrar a este colegio. Con una matrícula de 442 alumnos, de primero básico a cuarto medio, el CODEI trabaja en dependencias del Liceo A11 en horario de 8.30 a 16.45 horas, incluyendo 10 horas de deporte en cada ciclo. Así será por dos años y el después es una incógnita.